general le llevan su motor a un motoconcho chupamama otro atraco general veamos donde te lo quitaron de la paloma cuando eran los delincuentes cuando eran ellos se dice que yo había atacado una peluquería esos son los mismos atacadores hoy que ellos tocan la avenida y entonces esos 12 fue por el monte y me encontraron a mí y hemos de ellos que le pasaría y a ellos lo apresaron eran cuatro ellos y hemos de su aparición que te dijeron ellos cuando se te acercaron lo dio un atraco a él así te dijeron ellos y yo le digo pero ustedes tanto mojado si la pistola y pasemos todo y yo tuve que dais la marca de tu moto un en cuanto a colorado el motor en el 59 gracias vamos a ver los